hola qué tal gente bonita de youtube hace un buen de calor y nos encontramos aquí en xochitlpec estoy caminando en el parecer es la como les podría decir expansión o ampliamiento del cementerio pero pues bueno les voy a enseñar un poco del cementerio que está aquí al lado para que vean cómo está de lleno así que acompáñenme la catrina como hoy en día la conocemos originalmente era llamada calavera garbancera debido a que era una crítica hacia los garbanceros así se le llamaba a los indígenas que pretendían ser europeos no fue hasta años más tarde que diego rivera le dio color y vida a la calavera llamándola catrina al final del siglo 19 los hombres bien vestidos y elegantes eran llamados catrines la muerte es democrática y a fin de cuentas güera morena rico o pobre toda la gente acaba siendo calavera nos encontramos en el panteón municipal de xochitlpec y andamos recorriendo que al inicio este hay un par de par de este tumbas que son para el parecer de las primeras creo que el año que decía ahí era mil ochocientos noventa y uno y son de las primeras que están en la entrada entonces me imagino que son las las que las primeras personas que llegaron aquí a enterrar verdad estoy un poco bajito ya les he dicho por respeto y aparte hay que tener que mucho cuidado por lo mismo para respetar hay algunas tumbas que nada más están así rodeadas con puras piedras y la pura tierra entonces hay que tener cuidado donde caminas porque no sabes en donde podrías estar pisando aparecer esos fueron niños porque están muy pequeños y esto ya está muy muy lleno inclusive ya se ve muy amontonado no hay como que un caminito hecho para poder caminar en que irse poco a poco adentrando porque me da cosa caminar y pisar donde no e inclusive hay gente que está viniendo aquí a ver a sus familiares y la cosa que me voy a necesitar algo de no grabar aquí o porque les pueda parecer ofensivo o algo por el estilo entonces hay que tener cuidado se me acaban de caer los lentes vean aquí al parecer es para poner tres ataúdes ahí iría uno segundo y aquí el tercero y aquí iría tapado eso quiero suponer la verdad es que no sé mucho del tema pero pues es lo que uno se puede se puede dar la idea no y bueno chicos lo andaba comentando hace rato con con brenda chica del canal que si ustedes quieren que haga 24 horas aquí en el cementerio con casama denle pulgar arriba este vídeo si veo que la gente quiere de verdad que hagamos este reto pues nos lo echamos aquí metidos y pues ya me voy haciendo la idea porque porque si creo que la gente va a querer ver ese tipo de vídeo la verdad no tengo idea no estoy seguro pero pues vamos a intentarlo que una gente ya le he dado la vuelta casi todo el cementerio y la verdad pensaba encontrarme algo interesante tal vez no sé alguna persona por ahí espantándome un muertito por ahí levantándose e inclusive cosas de brujería que tal vez la gente se ha metido aquí y ha practicado sus rituales o algo pero al parecer pues el cementerio de mi rancho es algo aburrido al menos yo no he visto algo que pues que me dé miedo verdad y pues este cementerio se ve que ya tiene sus años se ve que ya tiene aquí bastante tiempo todo toda la estructura están cuarteadas les está cayendo parte de los muros e inclusive muchos de de las tumbas ya están algo descuidadas por la familia que a lo mejor pues ya no viene a lo mejor pues no les da tiempo de venir aquí a limpiar o algo o simplemente pues no quiere venir por por el recuerdo no así que bueno chicos pues vamos a seguir viendo a ver qué hay aquí a ver si me pueden espantar a ver si me encuentro algo interesante porque este video tiene que subirse ok acabo de escuchar algo no sé si fue un ave o algo pero escuché que alguien dijo así como así como que alguien me hablaba o algo a ver vamos a investigar creo que ese tipo de cosas son las que hace que valga la pena venir acá y si estamos aquí pues de una vez no aprovechar y adentrarnos un poco más ok aunque también tengo que checar las cosas porque las dejamos solas y no vaya a ser que alguien se las vaya a llevar vamos a ver yo no veo nada probablemente si fue un ave, un pájaro de este otro lado de la barda puro terreno baldío y se ve ahí como unas estructuras que no sé qué qué era en su momento cuál era su función pero pues bueno vámonos de regreso ahora sí porque no vi nada digo probablemente si fue mi imaginación o un ave o algo entonces vamos a seguir buscando a ver que nos encontramos y que nos por ahí nos saquen un pequeño sustito vámonos y al final ya llegué a mi casa no pude continuar con el video con la cámara estoy en cámara con el celular pero siguen pie si ustedes quieren que Kazamas y yo vagamos un 24 horas en el panteón solamente tiene que darle manita arriba y comentar que quieren ver ese tipo de video para que Kazamas pueda ver que les interesaría vernos pasando 24 horas dentro de un cementerio abandonado noche solos con los espíritus así que pues bueno chicos espero que les haya gustado este pequeño video voy a procurar subir videos ya porque ya no he subido videos la chica del canal se ha encargado de eso pero porfa denle manita arriba si les ha gustado este video dejen sus comentarios compártelo con sus amigos y lo más importante suscribirse y si aún no lo han hecho tiene que activar la campanita para que no se pierda ninguno del video y pues creo que esa es toda la información que tengo que decir sale chicos nos vemos hasta la próxima bye